El doctor Elmer Huerta ¿No es acaso el cáncer fatal? ¿Cómo que está en mi hijo? No, no, no Ya no es fatal Ya no, ya no El cáncer, mira, una enfermedad crónica se define, Chema, como aquella que es incurable Por ejemplo, presión alta, nunca se cura Diabetes, nunca se cura Las artrosis, nunca se curan Bueno, el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica igualita Pero es la más curable de todas las crónicas O sea, sí se puede llegar a curar Hay cánceres que se pueden curar Hay más de 200 tipos, algunos se curan, otros lamentablemente no De acuerdo Este libro contiene estas y otras preguntas, por supuesto Exactamente Este libro lo he hecho con muchísimo cariño, Chema Y permíteme leer la dedicatoria La dedicatoria dice A mi madre, a quien le prometí que iba a escribir un libro de ayuda Sobre el cáncer para el público en su memoria Ella murió de cáncer en el año 2006 Esto se lo dediqué a ella El libro está hecho para personas que han tenido un diagnóstico de cáncer Que tienen un familiar con cáncer O para personas que no han tenido Y quieren saber temas de prevención Es para todos El libro es para todos El libro es para todos Tiene tres secciones A ver La primera sección compuesta de seis capítulos es la cultura general del cáncer Hermano, cuando a ti te pregunten una comida ¿El cáncer qué es? Bueno, si lees esto, acabas de saber que el cáncer es genético Que no es hereditario en la mayor parte de los casos La teoría de cómo son los genes que te forman el cáncer Cómo naces tú con una semilla O sea, todo lo que es el cáncer ¿Qué factores lo detonan, digamos, no? Correcto El cáncer a través de los tiempos La gente dice Ah, el cáncer es una enfermedad moderna en mi época No, mentira Hay momias con cáncer Hay papiros egipcios con cáncer Esa es la historia del cáncer No le habían puesto ese nombre, ¿no? Me imagino El tercero El capítulo tercero El cáncer no es exclusivo del ser humano La causa número uno de muerte de perros y gatos en Estados Unidos es cáncer Claro Hay árboles con cáncer Hay plantas que tienen cáncer Porque a nosotros nos dicen ¿No es cierto? Fulana A tal persona le han diagnosticado cáncer ¿Qué hace tu cuerpo cuando te da cáncer? Cuando tu cuerpo te da cáncer se empieza a defender Y tiene el sistema de defensa Empieza a tratar de atacar el cáncer Pero el cáncer no es un virus, no es una bacteria ¿Qué es? Es tu propio cuerpo haciendo qué A ver, capítulo número uno ¿Qué es el cáncer? Mira El cáncer, todo nuestro cuerpo tiene múltiples tejidos, ¿verdad? La piel tiene múltiples tejidos Los ojos, el hígado, el corazón, el cerebro Todos estamos compuestos de células y tejidos Cada uno de nuestros tejidos tiene su propio reloj de renovación Por ejemplo, los seres humanos cambiamos la piel cada mes Cada 30 días nos aparecen nuevas células en la piel Pero las células del aparato digestivo, por ejemplo Se renuevan cada 3 días nada más Las células de la sangre, increíble Los glóbulos blancos, cada 8 horas ya estén nuevas Entonces, cada célula tiene su relojito de renovación Cuando ese reloj de renovación, multiplicación, se vuelve loco Entonces, las células se empiezan a multiplicar desordenadamente Y ese exceso de células que se forman Forman el tumor, el bulto Y ese bulto tumor, cáncer, tiene otra capacidad ¿Cuál es? Que invade otros lugares del cuerpo Y busca sus carreteras y te encuentra Es como una hierba mala, digamos Y esa es la primera parte del libro La primera parte del libro es eso ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se disemina? Etcétera De ahí viene la segunda parte del libro Compuesta por 12 capítulos Esta ya es para el paciente O sea, la primera es de información general para el ciudadano El ABC del cáncer Los otros capítulos, 12 capítulos Ahí ya es para el paciente ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué cosa es la cirugía? ¿Cuántos tipos de cirugía? ¿Cómo se hacen las biopsias? ¿Cuántos tipos de biopsias? ¿Qué es la radioterapia? ¿Qué es el tratamiento con la inmunoterapia? Esto es tratamiento moderno de los biológicos Dirigido solamente a las células cancerosas ¿Cómo se usan las hormonas para el cáncer? Todo eso ya viene Porque la gente que está precisamente buscando O tratando de encontrar información Una respuesta a lo que le pasó a un familiar Lo que le está pasando a uno Encuentra ahora, a propósito del internet, doctor Muchísima información Curas milagrosas contra el cáncer Alimentos milagrosos contra el cáncer Nadie sabe qué es cierto, qué no es cierto Cuestionamientos a, digamos Tratamientos tradicionales contra el cáncer Capítulo 17, Ricardo Eso de la quimioterapia se ha demostrado que es malo Exacto Capítulo 17 ¿Es cierto o no es cierto, doctor? Eso que está en la red No, no Tratamientos alternativos y complementarios Capítulo 17 Cuidado, no todo lo que brilla es solo Claro Yo les llamo los buitres del cáncer Apenas se enteran de qué cáncer en la familia Ya te están vendiendo el agüita mágica Te están vendiendo la otra poción mágica El veneno de las cranes azules Pero es cierto que hay, digamos, perdón Patricia Medicina alterna que puede también Vamos a Por ejemplo, la homeopatía Vamos a definir dos términos, Ricardo Esto es fundamental para los oyentes Existe una diferencia muy grande entre lo que es Un tratamiento alternativo De un tratamiento complementario Ejemplo de tratamiento alternativo Steve Jobs, fundador de Apple A él le diagnostican un cáncer de páncreas De los curables Porque fue un raro tipo de cáncer de los curables Y le dicen, señor, tenemos que operarlo rápido Y yo dije, no, ustedes no me operan Lo de ustedes no funciona Yo me voy a la India Y allá tengo yo, amigo, que con base a dietas Purgantes y vegetales Me voy a curar de esto Un año y medio pasó Cuando le vino la metástasis al hígado Allí recién dijo, discúlpeme, doctores Le hicieron trasplante de hígado Y murió Eso es un tratamiento alternativo Él despreció el tratamiento formal que tenemos Que se sabe que funciona Para escoger una alternativa de su filosofía Complementario es diferente Complementario significa que tú recibes El tratamiento que yo te doy Pero lo puedes complementar con meditación Con yoga, con musicoterapia, aromaterapia Lo que sea Eso es complementario Eso recomiendan muchos oncólogos ¿No es cierto? Cuando les viene un paciente que dice Yo quiero hacer tai chi ¿La marihuana? ¿Cómo dice doctor? La marihuana ¿Pero para paliar el dolor o como tratamiento? Es que la marihuana es el antiemético más poderoso que hay Por supuesto Es más, de hace 40 años tenemos ya una pastillita que se llama marinol Que es la de traído canabinol purificada Pero la gente lo paciente Dice, la pastillita solamente me marea Deme el cigarrillo de marihuana porque eso sí me alivia Bueno, este es un ejemplo complementario Entonces, tratamiento alternativo es una cosa Complementario es otra cosa Entonces, la tercera parte del libro ya es la parte de detección del cáncer La prevención del cáncer ¿Qué guías, qué exámenes tenemos que hacernos de acuerdo a cada edad? Yo recuerdo, doctor Huerta, haberlo escuchado alguna vez en los programas Que siempre lo sigo Decir que, por ejemplo, en el cáncer de próstata ¿No es cierto? Ya no se hacían tratamientos agresivos ¿Por qué? O el cáncer era un cáncer leve Que probablemente te ibas a morir de otra cosa O era tan agresivo que ponerle a una persona en un tratamiento de quimioterapia Lo que iba a hacer era empeorar su calidad de vida y punto Correcto ¿No? Porque no todas las personas que tienen cáncer deben pasar Y esa es mi pregunta Por un tratamiento de quimioterapia Que es un tratamiento bastante agresivo Exacto, Patricia, página 294 del libro Página 294, el título dice El caso de la detección precoz del cáncer de la próstata El cáncer de la próstata es un cáncer que en su mayoría Es un cáncer tan lento en su crecimiento Que el hombre se puede morir con su cáncer y no por el cáncer Se va a morir, no sé, de viejo Cualquier cosa Un pequeño porcentaje de los cánceres de próstata sí son agresivos Y carambas, en uno, dos, tres años te puede matar si no lo tratas Pero la ciencia en este momento no tiene manera de saber cuál es cuál Entonces cuando te encuentran un cáncer de la próstata Se asusta el doctor, se asusta el paciente de la familia Te operan, te irradian Te dejan con disfunción eréctil Te dejan usando pañales Cuando pudo haber sido un cáncer que no te hubiera matado Ahora, doctor, nosotros... ¿Qué se hace? Perdón, Ricardo ¿Qué se hace? La Sociedad Americana del Cáncer El Instituto Nacional del Cáncer Y todos los grupos en Estados Unidos en este momento Ya no recomiendan el chequeo compulsivo del varón El doctor le tiene que explicar lo que estamos hablando Al señor, le dice Mire, señor, este es el problema en que usted se va a meter Si le hago este chequeo, le voy a encontrar el cáncer De eso no hay duda Pero sabe que no voy a tener manera de saber si su cáncer es agresivo o no Por lo tanto, usted va a tener que decidir si lo trato o no Si lo opero o no Entonces se le encuentra Y hay hombres, y hay miles de hombres ahora Que dicen, perfecto, doctor Yo me acabo de casar por segunda vez Tengo 60 años y a usted no me toca Regreso en cuánto, en 6 meses Y están regresando y el cáncer está allí Ricardo No lo mata Una curiosidad Qué interesante Qué interesante Es el cáncer de próstata Pero se necesita honestidad para eso Porque hay mucho doctor que te opera Porque te quiere sacar plata Porque, ojo, el libro está muy pedagógico Además, muy claro Gracias A nosotros los tíos, ¿es verdad que la metástasis demora más? No, en realidad la metástasis no depende mucho de la edad Sino depende de lo que se llama el comportamiento biológico del cáncer ¿Verdad? Y ahí... Acá se ríe, acá se ríe Pero después de que se ríe Somos tíos, Chema, somos tíos Y yo no quiero que se te limita, doctor Nosotros preguntamos porque es nuestra tarea preguntar Estamos aquí para conversar con usted Por supuesto Pero el cáncer sigue provocando temor Hay gente que dice, mejor no me chequeo Mejor no leo, porque no me quiero asustar La prueba de eso, ¿sabes cuál es? En mi hospital en Washington, D.C. Que queda en el centro, a 10 cuadras de la Casa Blanca del Congreso Estamos empezando a recibir decenas, centenares de mujeres y hombres con cáncer avanzado Del colon y de las mamas Y ¿sabes qué? 98% de estas personas tienen un seguro médico en su bolsillo ¿Por qué no van? Porque están muertas de miedo de que les encuentren con cáncer Eso es en todas las culturas Pero siempre voy, porque ya tengo cierta edad El miedo va a ser inevitable Le tengo una primicia ¿Tú sabes quién me va a ayudar a presentar el libro hoy día? Para que veas cómo esta enfermedad puede tocar a las personas Teófilo Kubiches Ah, excelente ¿Por qué? Porque su familia ha sido tocada por la enfermedad Muy bien Y ayer me contacté con el doctor y yo lo ayudo Porque esa enfermedad ahora yo la tengo en la mente Porque está en mi familia Y yo no quiero eso Excelente Entonces mira qué lindo Teófilo Kubiches Me va a ayudar hoy día a presentar Muchas felicidades Gracias, chefe Muchas gracias Muy bien, muy bueno Desde acá, Chema, darle toda la fuerza y ánimo del mundo A la gerente de transportes de la Municipalidad de Lima A María Jara Que está luchando con mucha fortaleza Qué valiente Efectivamente Elmer, muchas gracias Y dicho sea de paso Estoy realmente fascinado Como luce la avenida Arequipa Nunca había visto en Lima Gente haciendo cola para subir a un ámbito Elmer, éxitos Gracias, Chema Con este fulminante beso Muchas gracias Hoy día en Siete de la noche Siete de la noche En la fe de libro Ricardo Palma en Miraflores Y también vamos a estar a las cuatro de la tarde En Guón de las Gardenias Al lado de la Universidad Ricardo Palma Firmando los libros Muy bien Vamos a ir a la pausa Gracias